Bueno amigos, volvemos aquí. Aquí les explico lo que estamos haciendo. Tenemos un poco de cobertura de chocolate y lo hemos puesto al baño María hasta que se funda. Por otro lado, aquí el aderezo ya lo tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente coger las espinacas. ¿Soñaste conmigo? ¿Y qué soñabas? ¡Ay! ¡Qué cosita rica! Que venías una semana a mi casa a cocinar. ¡Ah, ya! ¿Qué me deseabas? ¿Soñabas? Vamos a hacer aquí un poquito las selgas. Ayudarnos con cómo va el chocolate. Muy bien. ¿Va bien? Muchas veces cuando yo veía programas de cocinantes me decían que había este tipo de coberturas y me parecían infinitamente difíciles. Lo único que tienen que hacer es poner un bowl así, el chocolate en cuadraditos, picaditos, que puede ser de leche o vítar. Nosotros estamos utilizando el vítar. Agüita, casi hirviendo, pero sin que hierva para que no queme el chocolate. Y a derretirlo nomás. Bueno. Ahora, aparte de... Perdona. Vamos a hacer esto. Estamos salteando un poco las selgas. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Primero, cocerlas un poquito. Tengo un aceite para hacer una fritura. ¿Cómo va? ¿Va bien, no? No, no, más. ¿Un poquito más? Sí. Si no, no vamos a poder bañar bien el plátano. ¿Me pasas el...? Eso. Ya, vamos a echar las... Aquí el apio. El apio, perdón. La parte blanca de la selga. Ya, para aprovecharla también. Dejamos aquí. Una parte la dejamos al mínimo. Tiene que... El tocino tiene que quedar en plan chicharrón. Ya, bien fritito y que se pueda oler. Así se acierta. Ahora, acá, en este plato, lo que vamos a hacer es un poco de harina. Ya, un poco de harina. Y maicena. Ya, vamos a mezclarla. ¿Para qué? Porque vamos a pasar... Vamos a pasar... Digamos, la trucha por sal. Y vamos a enharinarla. Ya. Que quede bien. Ahora, recuerden que para que el aceite de la freidora nos aguante, hay que sacar el exceso. Ya, perfecto. De esta manera. No olvidarse. Cuando uno hace frituras y reutiliza el aceite tres veces, ya es dañino. ¿Por qué? Porque el aceite se vuelve trans. Grasas trans. Así que no solamente encontramos las grasas trans en los alimentos de la calle, sino uno puede mismo convertir... Convertir su grasa en grasa trans. Mira, bien doradito, que se puede oler un poco. Ya. Y ahora vamos a freír nuestra... Ahí está. Trucha. Solamente tú, y tú, y tú. No importas tú, y tú, y tú. ¿Te gusta esta música? Sí, bonita. Y lo vamos a freír todo de una vez, ¿ya? Este mismo aceite voy a aprovechar y vamos a sacar el papel. El papel que dio el mismo plato. Ahora voy aquí a añadir un poco del caldo o el juguito de la trucha con las espinacas. Y no solamente eso. Yo les aconsejo... Que aquí, a ver, voy a ver si tengo... Ajá. Al final, lo que vamos a echar no está en la receta, ojo, pero aprovecho que tengo un poquito de leche evaporada para al final ponerlo, ¿ya? Vamos viendo acá. Que quede bien fritito, de un color bonito. Y mientras se va terminando de freír... Federico está con hambre. Federico está con hambre. No lo has visto, tiene bigotes ya. ¿Por qué le han puesto Federico, ah? Porque bonito no es. O sea, a todos los Federicos no se lo tomen a pecho. No. Bueno, y la papa, yo la he enfriado un poco para que no se pueda partir. Si ustedes quieren, la pueden dorar. ¿Ya? Servirla con todo y piel queda mejor. ¿Ya? Vamos a utilizar esta papa. Yo creo que será suficiente. El resto la guardamos. Freímos aquí la trucha. Y ahora, ya está. Puedes bañarlo. Bañamos y le ponemos las... Claro, pero primero pásalo bien. Pásalo bien. Ayúdate. Exacto. Y si no, ayúdate de la paleta. Para cubrirla bien. Mira, para... Y lo que va a pasar es que como el plátano está bien frío, a la hora de cubrirlo con el chocolate, se va a hacer como una... Pero por todos lados. Ah, exacto. Mira, para cumpleaños, infantil, en vez de estar dando tanta cosita que no es nutritiva... No es rica, nutritiva. Está perfecto, ah. Y que, antes de que se seque, le pongo las grajitas. Exacto. Ahí utilizas... Ponle acá una galletita. Entonces, lo que se puede observar acá, justamente hablando de los colorantes, hemos tenido un muy buen ejemplo. Por ejemplo, acá se puede observar diferentes tipos de colorante, que por ser una receta de vez en cuando está bien. Pero si ustedes le están dando a sus hijos alimentos que tienen todo este tipo de colorantes, es recomendable que no se lo den siempre. Además de eso, te cuento un poquito. La tartracina, por ejemplo, es el colorante color amarillo. Si ustedes ven que dice tartracina en la información nutricional de un alimento en la composición, no les recomiendo que lo consuman. La tartracina se hace, es un derivado del alquitrán, imagínate, lo que le estamos dando a nuestros niños. Y se ha descubierto que en los niños con asma y alergias, se ha descubierto que un 10% al menos tienen una sensibilidad a este tipo de colorantes. Entonces, tal vez usted no se da cuenta por qué su hijo está siendo asmático, entre otros. Bueno, empieza a quitar colorantes y va a ver la diferencia también, ¿no? Bueno, amigos, y aquí pueden ver que ya tenemos las truchitas con todo y hueso, ¿ya? Ahora, miren, tiene que estar lo suficientemente frito, eso me olvidé comentarles, lo suficientemente frito, voy a dejarlo un poco más porque me había olvidado, para que podamos comerlo con todo y espinas. La idea de hacerlo así es que esté un buen rato, ahí no había caído. Y lo rico es coger el chicharrón y comerlo como si fuera uno un bocado y se va deshaciendo todo. ¿Cómo vas? Muy bien. Ahí está, muy bien. Mira, dame uno para decorar, ¿ya? Si me ha ocurrido algo. Oh, Dios. No, no, pero algo... Son las 12 del día, Israel. Ya lo sé. Lamentablemente, tú. Lamentablemente. Ah, bueno, esto... ¿Diferente es? No, pues, esto es para los niños. No, pero quién sabe, para los adultos también puede ser una alternativa ahí. Ahí está. No, no me va a quedar bien, creo. Ya se puso sonido. Bueno, ahí con sus ojitos. Oh, hola, hola. ¿Quieres comerme? No, ¿verdad que molesta mucho cuando te hacen eso? Sí, ¿no? Nunca había escuchado que un plátano me hable en esta manera. Bueno, amigos, bueno, cuando sabemos el punto de la fritura, vuelvo a repetir, lo interesante cuando uno hace este platito así, un chicharroncito de esto, es que esté bien frito, ¿ya? ¿Cómo vas con eso? Ahí está. ¿Ya está? Vamos a ponerlos en un platito, a presentarlo, ¿te parece? Sí. Aquí, los que ya estás acabando y se han solidificado, pueden ver que va quedando bien. Listo. Se ha quedado ahí. Perfecto. Uno más y ya lo tenemos. Ahí. 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 Me quedo con el plátano de acá. Vamos ahí. Ya tenemos acá las acelgas. Voy a probar el punto de sal, ¿ya? Falta sal, no le había echado. Un poco de sal. Y aquí tengo un poco de nuez moscada, que le va a venir bien. Ya, sal, nuez moscada. Listo. Vamos ordenando esto un poco. Movemos. Ya, el tocinito, recuerden que tiene que estar frito, bien frito. Y vamos a emplatar. Ahora sí. Le vemos acá, añadimos la leche. Venga a mí, por Dios. Y listo. Un poquito de pimienta. Vamos a retirar ahora sí todo el chicharrón. ¿Qué te parece si vas poniendo el platito? ¿Ya se ha acabado ahí? No, estoy jugando ya. He regresionado. Ya. Estoy haciendo... Un desastre acá. Ya. Pues tenemos que acabar esta parte, ya la tenemos aquí. ¿Ya la tienes? Perfecto. Ahora vamos a retirar esto y vamos a emplatar el plato de fondo. Y lo que me encanta es que lo puedes hacer con tus hijos, tus hijas, ¿no? Para divertirse un poco. A mí me encantaba... Es un plato, un plato, un plato chachi. Por ejemplo, mi mamá me hacía los cumpleaños infantiles, o sea, con la torta, las galatinas, todas esas cosas. Y yo hacía los sanguichitos con ella, le voy a hacer la torta, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner acá esto de aquí en la base. Ahí se me ha caído un poco. Perfecto. Ayudas a limpiar un poquito por ahí que sea el juguito. Las acelgas, el tocino frito. ¿Ya? Un poquito más de jugo, ¿ya? Acá la trucha. Se ve espectacular esa trucha. Está bien rica. Bien frita y sobre todo, que la papa. Y no se olviden de esto lo vamos a servir acá o un poquito encima, si quieren. Pica, por si acaso. Pica, pica. Déjenme decirle. Nada, amigos, aquí tenemos un platito, un postrecito divertido, un postrecito chachi y el platito de pescado o, bueno, de trucha. No será hasta otra. No se olviden del Facebook. Exactamente. Nos vemos en el Facebook. Hasta luego. Chao. No, no. 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 Gracias por ver el video.